¡Suscríbete al canal! 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 LOL Ya en plan Cliss Eso fue bastante normal de mi parte, pero... Uff, lo importa No voy a voltear a esto No tengo nada Uff, no tengo nada porque no tengo nada ya, no voy a hacer eso Ay, es cierto Sí, estoy tan confiado en la pantalla Así Ya tengo nada Quiero que leo ¿Vale a seguir dando balazos? Mi pobre sumer mal este Ya sé, ya sé Cuidado con la pantalla Con plan Cliss, lo que te jodan Coma, crítico A ver, si me hace esto A ver si le puedo tener la ult, una Q Y a lo mejor el Ignite, no sé Voy a guardar De que estoy muy descubriendo para ti Este gran clan va a estar desde lejos Va a estar haciendo la técnica de ti ¡Rayos! Todo es asco, pero mucho Mucho En serio Bueno, ya me voy a comprar Esto es todo Lo que voy a hacer ¿O tu voy a hacer en su down plan? No, la verdad Yo no te voy a hacer Oh no, un segundo No, no puedo hacer ¿Qué? 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 No pueden estar AFK, ¿verdad? No, 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 no No es Tana FK Nooo Tana FK A ver que yo veo en plan ¿Por qué comiste naranjas? ¿Por qué? Se fue un poco extraño pero nada lo voy a tomar en plaza ¡No me cae! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! ¡Toma crítico! ¡No me voy a perder! ¡No me voy a perder! No sé si con el nuevo plan se puede perder así Kripplan Creo que sí ¡Tana! ¡Gordeo! ¡Tana! ¡No manches! Sigo mordendo o esfinidad No 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 ¿Vale tú solo me voy a ir en serio? Sigo mordendo el 얘기 ¡No no! No, no, no. No creo que no puedes ganar, amigo. Yo me imagino a este señor desde... Desde mis inicios en el lado de mi hijo. ¡Déjalo! Si hubieramos ganado en Gosuku, sería Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Gii, por favor! ¡Gii, por favor! ¡Qué asco de allí! Otro allí, en serio, sí. Bueno, no importa qué estoy cuidando. ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago yo ahora? Voy a venir acá. ¡Ah, miren! Timberdinger es iluminati. ¡Ah! ¡Timberdinger, por favor! Acabo de llegar y estás así conmigo. ¡Por Dios! Voy a intentar aventar los cohetes. Vamos con el evento renocte. Un reto no está muerto. ¡Ah, no! ¡Tetrueo! Col spe... Este es este vuelo maldita hullaque. Mejor bien que eres muy feliz Tiene Heimerdinger es Illuminati Confirmeth Heimerdinger es Illuminati Confirmeth Oh, Dios, esta heimerdinger No te veo tan breve Está bastante fea las pines de Heimerdinger Me gusta bastante como se ve Y el pedazos de los ojitos y el pelo La que más se saca de la skin esa de Heimerdinger es su pelo Es importante porque no se ve nada más La bot ya está perdida y Top lo podría remontar Ahí estoy esperando en el tío Jaime Me llega de una maldita vez me voy a mi lima Y ganla se está aprovechando mucho No, ya tiene lo static oh no, dios no, 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 no oh, que santic oh WTF oh, que asco que asco espera, ya, tengo la espada ya puedo hacer algo no, 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 no no, no oh gangplankings gangplankings no, chicos voy a bot la maldita no, 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 no no, no, no no, 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 no ok, ok kings bueno ok, voy a haber muerto de hecho no se por qué no morí bueno, sí, el tío reno que me salvó bueno, gente, voy a hacer muchos más partidos con gangplank ya que lo quiero aprovechar entonces, es rework listo, ya sé que tengo los fps feísimos asquerosos porque tengo porque estoy grabando ya aparte de una sien que no estoy grabando tengo estos fps asquerosos no se preocupen, el normal en esta computadora del año 2000 oh, casi y a ver y a ver si puedo tirame un banqueo tirame un banqueo todo me enganqueo ay, qué zorritito señor hemorrhain ahora pueden hacer algo ha ganado que no tiene tortitas buena, buena buena, chicos buena no 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 en serio, Jinx, ¿estás metiendo conmí? oh te han dado la vida que te quitó un queripico Jinx, please do lang lkkkkkk JOJkkkKKKntKKKKKKKKK shishi Este me recuerda que esta super op Esta de 30 y no me costó lleno ¿Cuánto? ¿Tú me decotaron? ¿Cuánto? ¿Eso está? 28% Esta bastante bien Como que para los campesinos de este dentillo morrecaecer como que hasta le bajan la calidad Un poco raro ¡Hola chicas! También hay un mundo en este equipo ¿Sabes? No, no tenía aún ¡de rayos! ¡No se preocupen! ¡Vamos a ganar esta partida! Así está todo chicos Si no lo ganamos A ver El día de volver a destruir las torres al tío Heimath No, no, ya sí, se lo estoy Pero quiere crecer un poco más LOL Ese cohete tan random Y estos picos Y por el dragón No le voy a ayudar a que consiga el ratón El ratón Dragón, dragón, dragón Ote, ote, ote Ote, 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 ote Es Gigi Así que no me lo esperaba Había esperado a comerme mis labanjitas un ratito después Para quitarme el bruja del amor de Kai'Sa Pero no, creo que igual hubiera estado Hermosas habilidades Pero no hubiera gustado que ver Porque sé que los míos también dan Un poco de asco Así que bueno Pero seguimos Procediendo Ok, tres bis ¡No qui chichas! No, ya fue No es muy lindo Mon impacto Venga, si ya tiene Con el culo El culo Hasta llegar Gracias Significa ¿Qué pasa con esto? Tenemos a Asha, yo soy un gran plan de ser... Construiré el bacteriópago para cuando me persigan O como se dice en la casa del... ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¡Pero miren a James! Está haciendo... La técnica del tío expeque No se preocupen, yo voy a mí Lo siento Jaime No se preocupen 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 Se preocupen Es que se dispara una gri cantidad Hasta losタk le problemont hace daño No se preocupen No, 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 por lo, por lo, por lo! ¡Rayos! Quería darle una fuga al tío, es normal como se llama? al tío, al tío, al tío, al tío, al tío, al tío, al tío. 3-9 3-9 Oh, que asco No importa, yo lo voy a subir Pues voy a enseñarle el mood que estoy en ruido Pero bueno Si me vieran con Fiora Mmm Si, un GG Ok Buena esta género No te voy a culpar mi trístico Pero para que tengas una Estupida género Eh Este, y fallas skills así Bien Le voy a subir todo a la oleada Donde esta este chico Esto No se parece que va No se parece que El chico Ok No se parece que en Chambers iban a cuenta Muere Oh, chico Chico No se parece que El chico ¿Qué? No me da difícil esquivar las pinchas de... de esta... la... la pinanita allí. El peor. Bueno, eso Bueno, bueno, eso Desposicionamos un poco la torre Seguimos aquí aguantando Buenas, buenas, buenas Buena Estamos aquí en 3 y en 3 y en 3 estamos siguiendo a todos ni nada de eso En la calor, estás siendo animado Se me olvidó el daño que hace el tío morde Toma, cállese Y no me lo formí Porque se le dio más 8 Que cool Fermeado Yo no me lo formí Ahora estoy diciendo las palabras de Nasr con Gransman Que eso de ser cool y tener suerte Ok Adiós Oh, bueno, eso estuvo, eso estuvo bastante cool Aquí, mira No te había visto, señor Buena, buena Yo ni siquiera lo había visto No te había visto Que cool No creen Si, ya voy por allá, solo déjame Y por qué Tan 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 Que eso, ya me retira El que de Dancon que está aquí Voy a ver si le puedo a... A hacer algo A hacer algo A un tipo de daño Ooma Que así le daño Que le dio Y por qué No es lo mismo No es lo mismo Lo que le dio Agua No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Que así Si tienen el dragón Yo creo que esto ya no lo podemos ganar, pero... Tengo ganas de subirlo ya Osea, con este maravilloso que igual Lo subiré, aunque píbalo Lo subir todo aparte de League of Legends Pide, no pide... Este... Pierda o gane Si yo me estoy tratando de mi ulti ahí Un significado Tengo que el Un olor Un olor Un olor no 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 no... Buena buena! Good job! Good play! Me compré esto, me voy a comprar y... me voy a comprar y... me voy a comprar me voy a comprar me voy a comprar pero lamentablemente no estoy pushando ya ni bot ni top así que podemos ya ganar este partido vamos a matar este amigo rápido en este partido se les quiere decir lo divertido que es jugar con clipflank aunque no les estoy yendo tan mal como a mi miren lo rápido que pego rayos ee bueno ya estoy devuelto lo siento es que vino en familia ya no sé solo porque sé con jajaja pucya jaja ok 30 de vida Bueno, este 3 Este 3, de hecho es algo bueno Ya que si venía el Gangplank Me podía sacar fácilmente de ahí Rayos Están posizando demasiado luchando Tira el agua y el supermater en su vida Vamos a ver Creo que podría hacer algo este Gangplank con... un dinero no he llegado, le voy a matar Minis le voy a guardar aquí no te lo acabo, no te lo acabo no te lo acabo bueno, ya mejoré bastante mi score 9, 9, 11 voy muy mal de Death, pero... no sé si me compensa no, 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 no no, 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 no no no, 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 no... no, 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 no... voy a comprar yellow guillemot ¡El breaker, please! Ya sé que se acabó la parte de closet, que no está Bueno gente, es de aquí el video Espero que les haya gustado Esto me pide mucho el pincito Pero después pues al menos conseguí una que otra Mortecilla Bueno, mortecilla no va a parar Pero bueno Espero que les haya gustado este video Fue bastante divertido para mi jugar Así que bueno, nos vemos en lo siguiente Chao, chao Bueno